Muy buenas gente, bienvenidos, voy a hacer un poquito el micro, a un nuevo capítulo de Ringworld Seguimos en el trabajo de nuestra colonia Y... habilidades listas para Yolanda, convertir, aconsejar, asegurar Y pregón de salud ¡Ojo! Ah, vale, que tenemos lo de... vale, ok ¿Dónde está Witch? Witch está durmiendo, ok Estábamos trabajando en nuestro futuro templo Esto igual lo pongo de madera, fíjate lo que te digo Madera, suelo de madera Nice Eh... Lo dicho, estábamos trabajando... perdón, tengo la gafa Se me ha caído una píntica Estábamos trabajando en nuestra base, estábamos con el tema del templo Estábamos... ¿Con qué más estábamos, gente? Habíamos terminado de hacer el tema Del aire acondicionado Tenemos aquí la aeroturbina, los paneles solares Los paneles solares Paneles solares Ya La geotérmica La geotérmica, ¿dónde está? Aquí Puedo hacer la del tirón, eh, también Si veo que no me urge nada más Cuidado Cuidado que me caliento Por cierto, Slack Que estábamos a punto de reclutarla ¿Cómo iba de personaje? Construcción, minería y socialización Cuidado Que puede ser una buena... Una buena líder de la religión ¿Dónde está Witch? Witch está durmiendo Ok, Yolanda también ¿Cómo estaba Witch de... De... Esto, o ejército de gobierno 38% Es que quiero terminar el templo Para poder empezar a hacer rituales ahí Porque de momento esto lo tengo ahí Un poco cutre Y quiero poner aquí el templo de... Aquí, altar O sea, todo Rituales, toda la vaina Toda la vaina Toda la vaina de todas las movidas Por cierto, el tema de la ideoligión A ver qué tenemos por aquí Ideograma Grafismo oscuro Una gran imagen dibujada en el suelo Reforzada con bordes metálicos Se utiliza como fonco Para los rituales Se puede poner en suelo Bueno, aquí es que, claro Como no hay hueco No lo puedo saber Se puede poner en suelo, suelo Quiero decir Yo hago un suelo de madera Y lo puedo poner encima Altar, enorme, santuario Una enorme plataforma Que desempeña un papel En los rituales religiosos Cogín de rodillas Un atril Relicario Tocador Borja de gilatoria Se tira para el foco de fiestas De baile, altavoces Tambores Jaula de cuerpos Bueno, por qué no Por qué no, guay Por qué no Por cierto Daro Tú mismo Trabaja en la hoguera Quítame ya Las Las Estas Estas abasteciendo Y Porque no puedo quemar El resto de las túnicas Está estudiando witch No sé lo que está haciendo Vale Vale Comenzar a dar discurso de líder ¿Por qué no puedo? Ah, porque solo puse una Puede ser, ¿verdad? Claro Dos, tres Tres túnicas más Venga, vale Tú mismo A trabajar en la hoguera Incinérame las túnicas Perfecto, ahora sí Yolanda Yolanda, ¿puedes? No, 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 no No quiero que limpies el laboratorio Bueno Vas a intentar convertir a witch 28% Vamos bien, ¿eh? De 9 en 9 De 9 en 9 Y slack ¿Cuánto le queda de prisionero? 0,9 Yo creo que en este En este capítulo cae Sí o sí Ah Vale Tenemos prácticamente ya Todas estas paredes listas ¿Esto está alisado? No, esto es caliza normal Eso me duele, tío Porque para pasar el cable Para pasar el cable Esto es una movida Claro, no me quiero No me quiero venir arriba Bueno, podría hacer este hueco Podría hacer este hueco Cancelo esto en un momento Para que se centren Voy a cancelar esto Y voy a priorizar esto Venga Vamos a priorizar esto Esto lo vamos a cambiar De sitio De momento Lo vamos a poner aquí Y vamos a abrir esto Ahí está, perfecto Vamos a cerrar aquí Muro de caliza Esto vamos a hacerlo así Es que es más Es bastante más rápido, tío Romper el muro Pero es menos bonito Desde luego Para las habitaciones Vamos a alisar Pero para esto Igual Nah, venga Voy a alisar, tíos Por no reventar los estés Pasa que alisarme Tardan un montón Bueno, tampoco me queda Tanto para alisar Me quedan por aquí Cuatro Y cuatro ocho Solo Solo Que ya es bastante La verdad Ya es bastante Tengo que decirlo Pero bueno Grupo de boomalops Ha enloquecido No Solo es uno Solo es uno Es una movida Es una movida El boomalop Es una movida, gente Diego, Jorge ¿Por qué? Ah, sí, sí Que tiene Vulcano Daro Valen A ver, señores Tienen que venir aquí Que un boomalop Se ha vuelto loco Vale Despacito A ver, Yolanda Utiliza tus poderes Utiliza la carga Vale, vulcano Dispara Dispara Vale, perfecto Ahora hay que extinguir El fuego Otro 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 Es otro Vale Ahora sí Hay que apagar los fuegos Vale Extinguir fuego Yolanda Extinguir Extinguir incendios Diego, Jorge Extinguir incendios Es que este área A lo mejor no es área de hogar ¿Verdad? Efectivamente no es área de hogar Bueno, pues vamos a expandir ya Esta área de hogar Para que sea todo Todo esto es nuestro hogar, gente Hay que apagar el fuego Venga Rápido Rápido Daro Daro y Vulcano También No está ¿No tenéis en el Bombelo al uno? Sí, tenéis bombelo al uno O sea, venga Que si no la cosa se complica Que si no la cosa se complica Pues al lado del Heiser La cosa va a estar fiesta, eh Espero que no se me queme nadie Venga, esto está Esto está controlado Muy bien El de arriba ya está casi Venga, voy ahora abajo Lo tenemos, eh Lo tenemos, lo tenemos, gente No se va a expandir No se va a expandir Una lluvia Hubiera estado genial Me hubiera despreocupado De tener que apagarlo Pero es que claro No puedo dejar que esto Se venga para acá Por cierto ¿Cuánta tela nos ha quedado Después de hacer todo Tal? ¿Las camisas ya están? ¿El proyecto de las camisas? Sí, ya están todas las camisas Todo el mundo lleva camisa Equipo Camisa No Ah, bueno, sí Lleva una camisa de cuero liso Sí De tela De cuero Sí Y también Perfecto Pues este pantalón De cuero mediocre Pues si viene alguien Se lo vendo ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Esto... Cuidado, eh A ver Vale, 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 vale Sí Lo tenemos Genial Es que los Bumalups, tío Tienen una mala sombra Habría que empezar a trabajar El tema defensas, eh Pero hay que terminar Tengo que terminar los paneles solares Para tener un input de energía Estable Y ya con el input de energía estable Los paneles solares Las puertas automáticas Para esto también Para que no se escape de aquí El frío tan fácil Porque esto es al final Desperdicio de energía Cada vez que se abre esta puerta Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, estamos aquí ampliando esto un poco Para que trabajen por aquí Podría abrir una puerta De hecho, por aquí Podría abrir una puerta por aquí No, no, aquí lo pienso Aquí me han hecho el muro Aquí me lo van a terminar La resistencia personal Ha sido suprimida Perfecto La próxima El próximo intento de reclutamiento Es nuestro Vale De momento no voy a hacer la puerta Pues es que tenemos que hacer muchas cosas, tío Los paneles solares Para empezar Después La energía geotérmica Sería interesante Las puertas automáticas También Y... Vestimentas nobles Van a empezar a hacer falta Herrería Estamos súper atrasados Tecnológicamente Empezar en este modo Es un horror, eh Vale Esto lo podemos reinstalar ahora Por ejemplo aquí Y estas estanterías Las podemos poner aquí Y esta la puedo Reinstalar Por ejemplo aquí Y abrimos aquí un poquito de espacio Esto lo podemos reinstalar Tal que aquí Esta silla la podemos poner aquí Vale ¿Qué ha pasado? Nuevo lo recluta Slag Vamos Slag Le permitió libertad Buenas bebidas Y amistad Y Slag Le ha pedido Y le ha pedido unirse A la colonia Slag Ha testado y se ha unido a la colonia ¡Vamos! Muy bien Slag está... No tiene ropa, ¿no? Tiene un pantalón de tela Ponte esta camisa Slag Ahí estamos Y ponte el Anorak Y el pantalón que tienes Como es de... Bueno Por saberlo 16% Ponte este Bastante mejor Vale Esto hay que quitarlo de aquí Vale Vamos a ver los horarios de Slag Y toda la vaina Eh... Aguiche Que tiene que seguir ahí Con el tema este Vamos a copiarle Ponemos los horarios a Slag Perfecto Y ahora en el trabajo Pin Pin Médico 1 Descansar 1 Guardería 1 Básico 1 Guardia 1 Tomé Y vamos a ver por aquí Adiestrar 0 Me da igual Eh... Cocinar 0 Me... Aunque tiene interés, ¿eh? Voy a dejarlo el quad No, es que me va a envenenar la peña Cazar Eh... No lo hará No lo hará porque A ver cómo va a caer Cómo va a ser Slag de... 1 de disparo Nope 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 Eh... Construir Tiene un 3 Vamos a dejarlo un 2 Sembrar Tiene un 0 Ni lo tocamos Bueno, un 4 por si acaso Minar Tiene un 3 Eran los dos mayores interés, ¿no? Cortar plantas Voy a dejarlo en un 4 Forjar No Sastrería Fabricar Voy a dejarlo en un 4 Transportar 2 Igual que Yolanda No, no Yolanda vamos a dejarlo en 3 Porque está con la investigación Y la... Esto, el ocultismo y tal F Podríamos utilizar a Valen Si no está muy liado Podríamos utilizar a Valen Para investigar el tema del ocultismo Y limpiar un 2 también Vale, pues básicamente es Constructora y minera Constructora y minera Se va a inflar a alisar paredes Y Witch Igual que Witch Se está inflando a limpiar ¡Yoooh! La de nutriongos que tenemos Vale, creo que hemos encontrado el equilibrio, ¿eh? Hemos encontrado el punto en el que No, ahora mismo no necesitamos más nutriongos Claramente Vale, esto no lo ha movido Porque está Yolanda trabajando con esto Ojo, un entrenamiento fallido Demesticado al zorro ¿Al zorro cuánto le quedaba? Max ¿Cuántos días te quedan? En 5 Bueno, vale Slag está alisando Perfecto Vale, pues Solo queda por alisar eso, ¿no? Sí Ok, pues Lo siguiente van a ser Órdenes de alisar también Alisar superficie Aquí Y aquí Y aquí Esto tengo que alisarlo Para el tema de los cables Esto lo he alisado Pero no lo he alisado Y aquí en algún momento Tengo que ampliar esto Tengo que ampliar la cocina Obviamente Pero bueno En algún momento Lo vamos a dejar así Necesitaría pensar ya en un sitio de diversión Esto ahora mismo es un almacén Tengo que empezar a pensar Cómo voy a recolocar un poquito las cosas Este va a ser la zona de ocio Lo que pasa es que la ideoligión Ocio O sea, fiestas Lo he hecho inmensamente grande, la verdad Me he venido arribísima Me he venido arribísima Eh... Podría hacer aquí una especie de Una sorte de salón ¿Vale? Al lado de la sala de fiestas Por decirlo así Donde pongamos Tele, mesa de billar Etcétera, etcétera Me he venido a luchar por el botín Tatatá Jefe de manera de adquirir ayuda Para salvar a sus caravanas La caravana está siendo acechada En el monte Cerca del monte Moriak Dos grupos de diablillos De la facción Simoad Taima quiere que le hagas una señal A los diablillos Para alejarlos de la caravana Y que vayan en tu dirección El primer grupo de diablillos Está compuesto por tres arqueros El segundo grupo será de tamaño similar Poco después Si lo aceptas Los diablillos llegarán en tres días Componentes avanzados Medicina del mundo brillante Pack de genes Mandíbula Robusta Fundamentos de ganado La medicina del mundo brillante Me puede interesar ahora Para principalmente Si me viene alguna enfermedad tocha Venga, vamos a aceptarlo Vamos a aceptarlo Sí La acepto Estoy muy loco Vienen en tres días No pasa nada Witch está aprendiendo Oh ¿Ha subido Witch? ¿O ha sido...? ¿Ha subido al tres? Está aprendiendo por observación Qué bueno Nunca había caído en ese detalle Tío Por cierto Yolanda tiene ya conversión No le queda un día Le queda un día de conversión Vale Hostia Eh... Alguien se tiene que entretener en transportar ¿Eh? ¿No hay nadie con transporte al uno? No Pues... Witch Te va a tocar Te va a tocar Sí o sí ¿Me están trabajando aquí? Eh... ¿Minería? Vale Vale, vale Me sirve Iba a poner a daro Iba a poner a activar la minería Pero bueno Prefiero que se pongan a... A llevar todos los nutriongos a la habitación Al refrigerador Y... Esperar un poco De esta zona de agricultura Cerca Cerca Controlada por la facción Zaza Ok Bien Perfecto Me alegro por ellos Bien por vosotros chicos Igual de los que me reidean Puedo... Mira Ya me han cambiado de sitio esto Igual de los que me reidean Puedo hacer alguna... Alguna cosita interesante A ver Electricidad Este cable es feo de cojones ahí Pero bueno Eh... Conducto eléctrico Oculto Ahí, perfecto Y ahora conducto eléctrico Que me lo voy a traer por aquí Para poner aquí ya una lámpara Damos baterías de sobra A ver, mobiliario Una lámpara de pie O de pared Voy a poner la de pared Le puedo cambiar la luz igual, ¿no? Vale, y esta Luz oscura Ahí estamos, que bonito Queda guay, tío, las lámparas estas Igual son más útiles que Que las otras ¿Cuánto consume esto? Consume igual que una normal Puntos de daño Consumo de energía 30 vatios Y esta 30 vatios Es literalmente lo mismo Lo único que una ocupa un espacio Y la otra está en la pared Vale, bueno, sí, está bien Está bien, me sirve La verdad Asalto Fuku, aquí estamos Estos no son los que me iban a asaltar Porque estos no son arqueros Bueno, voy a dejar los que vengan Voy a tener tres asaltos seguidos entonces Tiene toda la pinta, ¿verdad? Tiene toda la pinta A ver, Yolanda, vale, tal Venid aquí A Slag Le podría dar un arma Por si acaso A ver, Slag Cógete el cuchillo Llevan armas de distancia Este lleva un cuchillo Este lleva una porra Y el otro Otra porra Debería de poder hacérmelos Vale, nos plantamos aquí Quito a Daro de en medio Pongo a Diego Jorge aquí Y valen aquí Y vienen Vale, Yolanda Voy a esperar Voy a esperar No quiero gastar el poder de Yolanda todavía Ahora lo tengo que gastar en este Ahí está, lentito Vale Diego Jorge, tú ataca a ese Vale, esta es parada Uy, tiro en la cabeza Diego Jorge Ataca a ese Vale, Yolanda Y Daro Veríos para acá Perfecto A por este Quitaos No os pongáis en medio Quítate de en medio Daro Vale, ya estaríamos Pues lo tenemos Ha caído alguien Ha quedado O han muerto todos Muerto Muerto Y muerto Para que aprendan Pues poca broma El tema de la incineradora Poca broma El tema de la incineradora Arquitecto Varios No Producción Era producción Crematorio eléctrico Voy a hacer el crematorio Así os lo digo Y todo esto Lo voy a quitar de ahí Me vais a fabricar el crematorio ya Como no es algo que va a estar funcionando Esto no tiene dueño Yolanda Daro Daro por cierto Solo tiene hematomas y fracturas ¿Quién era? Creo que Creo que Slag Era bastante buena en medicina ¿No? A ver Sí Era bastante buena en medicina Slag Pues Slag Atiende a Daro Sé que es hora de tal Pero Atiéndelo Que es necesario Menos más que esta gente recupera rápido Tengo que mirar luego el tema de la medicina Para que Calidad 0,52% ¡Oh! ¡Qué triste todo! ¡Qué triste todo! ¡Por favor! Bueno, vale Lo tenemos igualmente Pues me tienen que volver a raidear Supongo, ¿no? A ver Yolanda En dos horas Falta un día para que me raiden Entonces Un día Vamos bien Vamos bien Daro ya ha sido atendido de todo Sí, ha sido atendido de todo Perfecto Pues nada Que recupere Daro Slag sigue tal Habilidad de lista para convertir Perfecto ¿Dónde está Witch? ¿Y dónde está Yolanda? Vale Pues Yolanda Convertir a Witch Otra vez 22% Bajando poquito a poco Dentro de nada la tendremos Dentro de nada la tendremos A ver Quiero que me construyan esto Lo antes posible Me están trasladando esto ¿Por qué? ¿Qué falta aquí? No falta nada Se tiene que poner Diego Jorge a ello Buah, chaval Cuánto trabajo tiene eso Increíble Vale Le ando de comer a Daro Vamos a empezar a Voy a poner a minar esto otra vez Vamos a poner esta tarea de minería otra vez Vamos a poner esa tarea de minería Uy, que me falta esto también Esto y eso Debes enseñar paredes de roca Ya sí Estamos en ello Estamos en ello Vale, genial Madre mía, tú ¿Qué cantidad de trabajo tiene eso? Nah, pero aquí Certeza 99% ¿Por qué? ¿Ha sido Witch? La que me ha bajado la certeza Increíble Increíble del Witch Por cierto De social Socialización 4 Socialización 7 Slag Tiene toda la pinta de que Slag va a ser la líder de la religión Va a ser la última en llegar Y la primera en ser líder de la ideoligión Claramente Madre mía, valentú Cada vez que lo veo trabajar aquí Flipo con la velocidad que tiene esto ¿Qué manera de hacer agujeros tú? Bueno, Slag ¿Dónde estás? ¿Por qué estás mal de...? ¿Qué pasa? Barra con decente Entorno desagradable Adormilada Privada de diversión Dependencia de química genética ¡Nuuu! ¡Nuuu! ¿De dónde salía el psicoyayo, tíos? ¿De dónde salía el psicoyayo? Para hacer un pequeño cultivo ¿Cuál era? ¿Y era para deformar el lúpulo planta psicoide? ¿Esta era? Evolucionó como un mecanismo de defensa para tejerse de animales Pero ahora mismo la planta La psicoide puede ser extraída y definida en forma de recreativa adictiva Supongo que será esta, ¿no? Habilidad 6 Tenemos Tenemos Pero no voy a llegar Bueno, no sé lo que me va a pasar con Slag, la verdad No sé lo que me va a pasar con Slag, la verdad No me había fijado yo en eso Escondiendo en esa habitación, Slag Muy cansada Porque estuviste... ¿Es que es hora de dormir? Por eso estás cansada Bueno, ahora estás descansando ya de normal Digo, ¿por qué no estás durmiendo? Porque estás descansando ya ¡Uy! Se ha quedado esto a punto de hacerse ¡Qué pena, tíos! Le ha quedado nada el crematorio Esto no lo quiero abrir todavía Esto vamos a ver si lo terminamos A ver cómo dejo el templo ese bonito, tío Es que quiero dejarlo bonito, bonito Quiero dejarlo ahí, Fashion No sé cuánta... Tengo 376 de madera ¿Me dará para hacer un suelo de madera en todo esto? El derroche, tú El derroche Bueno, vamos a ver Daro ya se ha recuperado Qué bueno la raza, tío Lo que tienen de esto Esto eso lo vamos a asignar a Slag Asignar a Slag Duerme ahí Ya está Tan tranquila Bueno, vale Como se ponga En un día se hace esto Literal Pasa que luego para sacar toda la roca esa Buena suerte ¿Esto qué es? Es caliza también Todo es caliza Pasa que al estar dentro está oscura Ya me han analizado todo esto Perfecto Para pasar los cables de electricidad Los podría pasar por aquí también Pero bueno Los he pasado por aquí ¿No? a ver, si los he pasado para abajo bueno, los pasaré también para arriba, cuando esto lo termine de hecho esto lo podría reinstalar pasa que así, ¿no? y esto lo reinstalar así y esto, reinstalar ahí, y ya puedo pensar en cerrar esto, y esto dejarlo como pasillo porque esto ya me lo está analizando y ya puedo seguir proyectando esto la cocina debería de construir aquí hueco, hemos encontrado una mina de plata, hostia, pues ya me han roto los planes pero la plata, es dinero gratis, gente es maravilloso me haya venido Daru también a echar un cable vale compulsividad alimentaria, witch Yolanda intentó convertirme joder, no vas a dar guerra, witch no vas a dar guerra, aunque te voy a decir una cosa inflate, tenemos comida de sobra, la verdad está todo congelado, ¿no? perfecto, si está todo congelado no hay problema niente problema eh, tiene que estar al venir ya la raid volcán intentó convertir a witch eso es ideoligión la certeza de witch bajó de 23 a 21 ella se siente resiente el intento de conversión sedante psíquico mujer vale bueno, eso me calmará un poquito el estado de ánimo de witch en algún momento eventualmente y quiero ver el tema de la ideoligión o los suelos losa mórbida baldosa de anisca totémica de caliza totémica esto que es lo que hace baldosa de piedra fina con estilo totémico belleza 3 3 de madera tengo tengo de sobra esto requiere construcción 6 tengo de sobra me puedo venir arriba con esto, ¿no? yo diría que sí ¿qué? tengo que poner columnas gente tengo que poner columnas columnas de caliza una aquí y otra aquí ¿esto se puede minar? sí pues menos mal que no le ha caído nadie encima qué liada tú no me acordaba ya tanto tiempo bueno, pero me ha venido muy bien que va a quedar como decorativo ahí en medio de las dos columnas incluso podría poner otras pocas si me vengo arriba en cualquier caso ya me he analizado prácticamente todo esto ya lo han hecho perfecto pues sabéis lo que vamos a hacer ¿no? vamos a poner ya aquí el muro de caliza chapado ala y esto lo minamos genial bien aquí podría empezar a abrir pero lo voy a dejar de momento no quiero tampoco que sea súper accesible la base ahora mismo ya más adelante veremos esto es acero ¿no? si eso es acero perfecto genial pues me tienen que hacer las columnas me tienen que hacer este muro me tienen que abrir aquí ¿ya? esto lo tengo proyectado porque patata ¿no? si porque tal bueno esto lo voy a borrar porque ya ya sé ya sé donde tengo que proyectarlo así que esto no lo necesito y aquí lo que deberíamos de hacer es dos puertas ¿no? mobiliario estructuras puertas de madera ¿no? ¿por qué no? un par de puertas de madera un par de puertas de puertas de madera ahí y esto ya van a asaltos y moaz ahora sí estos eran estos eran los tres arqueros correcto vienen de golpe sí bueno tienen que pegarse un tremendo pateo vamos a apurar un poco vale a ver señores vengan para acá a ver valen idaro vulcano vente aquí no digo jorge vente aquí vulcano colócate aquí no te va a dar tiempo hostia como vienen tú yo no 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 a ver a ver a ver a ver valen vulcano daro ¿dónde va este? madre mía la que me aliaba en el fuego tío vulcano valen valen pero porque es que estás ardiendo tío claro rescatar vulcano valen vale vale este se pira apártate daro déjalo podemos por favor ya está Diego ya está extinguir incendio menos mal no me esperaba lo del fuego tío no me esperaba para nada lo del fuego ha sido una movida ha sido una movida bien gorda porque además está jodido daro asalto a semoaz me han hecho polvo vente para acá Diego Jorge sin peligro enmediato vente para acá daro vente para acá valen vente para acá vulcano disponer los supervivientes desesperados en wendy tres refugiados incluyendo un niño se acercan a su vida le llaman a wendy dicen que en la gran tormenta ha incendido su casa wendy te pide permiso para quedarse en montetá durante 17 días así ellos podrán descansar y recuperarse al cambio se ofrecen trabajar y luchar gratis aceptamos los refugiados llegaron llegaron pues venid que tenéis trabajo tenéis trabajo claro quédate aquí llorando colocate aquí habéis venido en el mejor momento venid por aquí valen no llega ¿no? no, valen no va a llegar a la uno menos yo un lo a ver yolanda carga que locura llegaron las cápsulas medicina del mundo brillante vale esto esto a ver ahora mismo un momento todo el mundo medicina normal o peor la mundo brillante para emergencias vale vamos a ver aquí estos señores que vienen de manera temporal uff que movida que movida por supuesto paciente descansar guardería básico todo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 y en horarios bueno esto se les da igual ¿no? esto es que religión tienen templo bociano colectivista esto les da un poco igual penaliza la oscuridad no lo sabemos ¿no? carne de insecto despreciado médico trabajo infantil en fin a ver están atendiendo a Diego Jorge Yolanda todos están jodidos de los nuevos medicina 8 hostia este va a curar venga pero del tirón pero del tirón y esto vamos proyectos añadir proyecto esto lo voy a deconstruir ya deconstruir no lo quiero para nada y esto añadir proyecto incinerar cadáver hacer siempre detalles de humanoides desconocidos esclavos colonos no caballero antinaturales no esclavos y desconocidos colonos no vale materia fresca claro bueno podrido y fresco obviamente y ahora uno más proyectos añadir proyecto incinerar cadáver hacer siempre detalles de prohibir todo y decimos animales todos los animales pero que estén podridos perfecto y con esto ya efectivamente están quitándose todos los cadáveres que había por aquí y deberían de quitarse también los cadáveres de aquí pero wedi ha decidido no hacerlo esto bueno esto bueno taca 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 vamos a quedarnos con todo esto toda esta gente habría que incinerarla digo jorge se ha recuperado es que lo bueno que tenemos con esta gente tío es que es la polla para recuperarse vale 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 me están haciendo los de estos el cerdito el poipork este poyork a ver witch tengo que dar camas vamos a darle camas vamos a darle camas a esta gente ahí estamos perfecto pues bueno gente vamos a dejarlo por aquí ha estado bien hemos sobrevivido al ataque el primero me ha pillado totalmente en fuera de juego con la llamarada de fuego esa pero el segundo lo hemos lidiado bastante bastante bien no sé por qué no me están incinerando estos cadáveres me están incinerando el de las ratas ay espérate a ver un momento cadáveres de animales cadáveres de humanoides esto no esto sí vale y ahora este animales fuera podrido y fresco hacer siempre vale vale entonces si yo le digo consumir ah vale lo hacen lo hacen lo hacen pero no sé por qué estaban pasando de hacerlo hay que quitar los cadáveres tío esto baja un montón la moral esto de hecho lo voy a desprohibir vulcano carnicero sanado por completo que maravilla que maravilla y hay que reinstalar las camas peper está también bueno peper está transportando a ver peper peper vente aquí lleva las camas tú no te preocupes de los cadáveres lleva las camas no se puede transportar ha reservado para Diego Jorge ok vale perfecto ya nos hemos quitado todos los cadáveres de encima o sea yo diría que sí estamos transportando mira esto está podrido esto también lo podríamos transportar y quitarlo de ahí y ya estaría pues nada chicos vamos a dejar el capítulo por aquí ha ido bastante bien el reideo la verdad bastante bastante contento y nada ya tenemos unos nuevos visitantes que van a estar aquí en tiempo no van a consumir comida no tenemos ningún problema con eso porque ahora mismo tenemos comida de sobra hay que trabajar un poquito en la base seguimos avanzando quizá podríamos empezar a pensar en el tema del monolito quizá podríamos pensar en el tema del monolito poco a poco a ver que es lo que nos vas contando dejame un buen like por este capitulazo de ring war con bastante acción la verdad más que el anterior y nos vemos en el próximo vídeo sepuenos y adiós chau 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 chau